Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera, lo que en esa vida soy, lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristeza, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento a mi corazón y fondo y dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Por su amor y su bondad. ¡Gracias! ¡Gracias!